Senador, ¿algida la reunión? No, algida no. Yo creo que es claro que quien no tiene argumentos se dedica a agredir. Quien desconoce el reglamento alude a una moral que no le acompaña. Y me parece que lo único que estoy haciendo, y lo puedo demostrar a diferencia de él, es que yo estoy aplicando el reglamento. Vinieron a reeditar un debate que sin argumentos no supieron ganar el lunes pasado en mesas directivas. Y hoy una amplia mayoría simplemente votó a favor de un acuerdo que ya se había votado en mesas directivas y que por una cortesía de la mesa directiva sometimos a consideración de todos. No tenemos ningún ánimo de esconder nada. Estamos haciendo exactamente lo que el reglamento mandata. Nosotros tenemos un mandato, es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Y ante las tácticas dilatorias, las descalificaciones personales, las provocaciones, ante la evidente falta de argumentos de estos señores, nosotros no vamos a frenar nuestro trabajo. Senador, ¿es un argumento poco sustentable el que se diga que los días del fútbol es cuando va? Yo creo que ante la falta de argumentos han recurrido al fútbol, creo que son cosas distintas. Y aunque ellos les ofenda, yo no les dije que usaran el argumento del fútbol. Reitero, la vida de la república no se va a detener por un torneo de fútbol. Nosotros vamos a continuar. Yo creo que no tiene nada de distractor. Nosotros le apostamos a una ciudadanía responsable y madura como es la ciudadanía mexicana. Sería faltarle al respeto a la gente el pensar que es un distractor. Yo creo que le faltaríamos el respeto a la gente. El que piense eso le falta el respeto a la gente. Gracias.